La tercera ciudad más importante del país celebra este 3 de noviembre su Día de la Independencia. La Atenas del Ecuador conmemora sus 199 años de independencia y 20 años de su declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre los eventos más destacados en esta ciudad, el 1 de noviembre en el Parque de la Libertad estará el Concierto Musical Nacional. Y si de belleza se trata, la elección de la Cholita Cuencana también estará este 3 de noviembre, ya que es una de las atracciones para los ecuatorianos y extranjeros que optan al visitar esta ciudad. 19 jovencitas representarán a la mujer rural y buscarán alcanzar esta dignidad que mantiene costumbre y tradición en Cuenca. Al llegar a Cuenca no solamente su arquitectura es algo que llama la atención, sino una serie de exposiciones temporales, culturales, conversatorios de arte, artesanía y demás. A continuación, algunas atracciones turísticas de Cuenca que usted, mi socio y socia, debe visitar la Atenas del Ecuador. Ubicada en la plaza principal de la ciudad, encontramos la Catedral de la Inmaculada Concepción, una construcción del año 1885. La Escalinata. Desde la calle Larga, tres atractivas escaleras de piedra conducen a la avenida 3 de noviembre. Tomando un taxi desde la ciudad, por la avenida Solano, en lo alto de una colina, está ubicado El Mirador, uno de los lugares preferidos tanto para niños como para adultos. Si usted es amante de las flores, sin duda alguna este lugar llamará muchísimo su atención. En la Universidad de Cuenca podrá observar las especies de plantas más bellas del mundo. Te encantará el orquideario. Arte, cultura, música y turismo es lo que encontrará al visitar esta ciudad. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Arte, cultura, música y turismo es lo que encontrará al visitar esta ciudad. En la economía, cuando tú llegas te están dando y te regalan dulcecitos, que eso hace que uno se sienta como más parte de la ciudad. Y las alfajores de las monjitas son una exquisitez. Una de las más antiguas, La Colmena, que es una de las dulcerías más antiguas, tiene unos cuadrados de chocolate con mermelada de piña adentro. Se me hace agua la boca. Yo siempre voy a las iglesias porque venden unas hostias grandes. Esas son las alfajores de la monjita. Es que lo bueno de Cuenca es que no tiene una actividad por hacer, sino varias. O sea, tenemos música, tenemos arte, tenemos exposiciones a lo largo de la calle. Es espectacular. Es verdad, es verdad. Y los mejores, Hugo.